¡Suscríbete al canal! Tocando el proyector, aparte de charla, para dar por culo, ¿vale? Si alguno habéis visto el programa, aunque yo sé que es mentira, ninguno lo habéis leído, no lo hemos leído ni nosotros, mi presentación pone algo de automatizada, no sé qué, herramienta, es un título súper guapo, que llevamos a la UAS en Hamburgo, que queda súper bien, pero vamos, que resumidas cuentas, se reduce una herramienta, se llama Golimero 2.0, la otra versión, las 0.6, no recuerdo qué, no tiene nada que ver con esta, si miras el código es un poco vergonzoso, y bueno, pues vengo a contaros la herramienta en general. A ver, esto va, me encanta este efecto, venga. Y aprovechando un poquito este tema, contar mi historieta y demás, a mí siempre que alguien va a vender la moto, a mí siempre me viene a la cabeza este vídeo, no sé si alguno lo recordáis, ¿sabéis? Ya tiene algún que otro año. Yo, personalmente, por teléfono a Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja, en un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa, y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado, ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech, que no sé si me has dejado sin imaginación. Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya, y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión, es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones, como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo, es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, eso ya lo vemos. Bueno, Paco Umbral, los que seáis más jóvenes, esto fue un vídeo un pelín sonado. Entonces, quiero hacer un poco la broma de... Yo, efectivamente, he venido a hablar de mi libro, ¿vale? En este caso, de mi Golismero. Supongo que para romper el hielo siempre pueden estar sonar. Bueno, ¿quiénes hacemos Golismero? Al principio vamos aquí a vender la moto, qué guay somos. Somos tres personas. Sí, después os explico qué Golismero, ¿vale? Primero se ha presentado nosotros. Es decir, el burro delante que no se espante. A ver, entonces, está... He puesto los... No se nota, he puesto las imágenes de Twitter. Si no lo digo, no os doy cuenta, ¿verdad? Por ahí, de izquierda a la derecha, Mario Vila, nuestro argentino, que deberá de estar aquí, pero el hombre también te queda para hacer de vez en cuando, está en Argentina. Yo, ese es mi foto friki, que está guapo. Y Raúl, el último en corporación, chaval que hemos engañado, todavía no tenemos muy claro cómo, que se encarga de toda la parte de front-end, que vas a ir a una versión y demás, está muy guapo. Chaval purraja que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué coño con perdón es Golismero? A grosso modo, Golismero es un framework. Vale, muy bien. Me han vendido 200 frameworks, ¿qué coño vienes a contar tú nuevo? Bueno, es un framework para crear, que permite crear herramientas. Así un poco en general, ¿vale? Digamos que Golismero es un framework, pero nosotros lo hemos concretizado. No sé si insiste esta palabra, pero queda guay. Sí, lo hemos hecho más concreta y hemos creado una herramienta específica, que en este caso, hace pruebas de seguridad. Sí, un poco en general. O sea, el ritmo más orientado a Google, ¿de acuerdo? De las cosas... Me vais a preguntar aquí también esto, porque estoy poniendo nervioso yo solo. Por favor, ¿bájame un micro? Ah, pues mira, ¿verdad? Sí, la gente con estudios se nota. Ya. ¡Maldando! Por favor, bájame un micro, anda. Es que me he desquicido con poco. Quiero culo inquieto y eso. Bueno, cositas chulas que lleva Golismero. Aparte de ser un frengo, bien documentado, esas cosas que todo el mundo dice. Esto me lo quito ya. Hola, hola. Hola, mira. Además, sí parezco un cantante y todo. Bueno, ¿qué es Golismero? Esas mierdacas. Entonces, cosas que hace Golismero, que no hace resto de herramientas y porque vengo aquí a vender mi moto, es decir, es una de las cosas más chulas que hace es que es capaz de unificar. Los que no es aquí, ahí habéis muchos que hacéis auditoría de seguridad de forma habitual, pero uno de los principales problemas y dolores de cabeza, quebraderos de huevos, es que es al revés, pero es coge todos los resultados de 28 herramientas, los entiendes y los unificas en un informe. Eso, cada vez que nos toca hacerlo a un auditor, es me quiero morir. Y más cuando tienes resultados de un huevo de herramientas o, como ha dicho Danito, te va y te dice el cliente, chope de turno, tienes 200 IPs cada una con 100 vulnerabilidades. Ahora las correlas, ¿sabes? Entonces, es uno de los puntos más importantes. Y los que programáis, si programáis alguno bien, la máxima, no reinventen la rueda, que seguro que hay alguien que la ha hecho mejor que tú. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la mentalidad que llevamos. Si no reinventar nada, vamos a usar lo que ya está hecho, que lo habrán hecho mejor que nosotros y vamos a tratar de ponerlo todo junto y que se integre bien todo con todo. Bueno, entonces, siempre que yo cuento esto, la gente me dice, no, pero yo me tengo hecho para mi Nesus, mi Nmap, N, herramienta de seguridad, un script en lenguaje X, media, igual, que me coge todos los resultados y me los unifica en un doc X y me sale súper bonito. Digo, vale, pero es que Colimero no es eso. Eso es un unificador de resultados. Es coger mucha mierda y la metes en un cubo más grande. Lo que tratamos es sacar una bolsita de basura y no un capazo. Es lo que viene siendo la idea. Cuando dice que no es una herramienta estática, es que la potencia que tiene, precisamente, es que es de uso generalista. Lo que haga depende de lo que nosotros le pongamos. Quiero decir, Colimero es esta, chavase de plugin, este tipo de cosas. Entonces, da igual, puede hacer lo mismo un escáner de red que reventar tu sistema, tirándole un exploit. Depende de lo que le pongamos. De ahí que no es estática, sin más, no es algo, ahora mismo lo veis, sé que es todo de web, pero porque de momento y hasta que se inventa la mitosis no podemos picar más código a la vez. ¿De acuerdo? Y muy importante, aquí hace la alusión uno que lo hace muy bien, que son los señores de la manzanica, que sí, son unos cabrones, ¿de acuerdo? Pero hacen algo muy bueno que es, lo que es complicado de usar, lo hacen fácil. Y al revés, no es nada fácil que hacer lo complicado sencillo. Eso es muy, muy, muy complicado. Y de hecho, es una de las cosas que más nos ha trío de cabeza y lo que más nos hemos pegado. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿De acuerdo? Entonces, preguntas. Si ya existe el W3AF, existe el OpenBus, existe no sé qué. Herramientas, buscar Security to Lease en Google y hay 200.000. ¿Por qué usar esta? Aparte de porque es OpenSource, ¿vale? Eso está bien. Puedes copiar y pegar código, está muy bien. Ver cómo está hecho, si no te gusta algo te lo cambias y todo lo que lleva asociado el OpenSource. Tiene un API bien documentado. Es decir, como han dicho previamente desde la charla, dicen, no, está, reventan la hostia, pero si tienes huevo la usas. Porque el API no es que no hayan documentado, es que el API está como, alguien que conozco suele decir, no, con el HubBadoc es suficiente como documentación. Digo, bueno, sí. Si eres un poco masoca, sí, ¿sabes? Entonces, nos estamos en eso forzado muchísimo en que esté todo bien, bien, bien documentado. Todo se queda documentado. Y, de hecho, perdemos más tiempo documentando que picando código. Se puede hacer extensible. De hecho, ahora, no voy a enseñar el ejemplo porque, para ser franco, la presentación lisa noche no he tenido más tiempo, ¿vale? Pero sí voy a enseñar por encima cómo se extiende. Es de sencillo, parece de coña. Otra, es decir, trata de hacer, al hilo del anterior, fácil lo difícil. Ahí pongo entre paréntesis OpenBus, porque ese es el claro ejemplo. No sé si sabéis, probablemente todos sepáis lo que es Nesus. ¿De acuerdo? Hace unas semanas, Nesus cambió su política y ya no permite escanear IPs públicas. ¿Vale? Entonces, como todos tenemos la licencia pro cuando trabajamos, ¿verdad? Pues tienes que hacer tu auditoría, te bajas la licencia, voy a hacer mi auditoría pepegrillo.com hasta hacer una semana y dices, es IPs públicas, no lo puedes auditar. Mierda, necesito un plan B. El plan B es el OpenBus. ¿Vale? Ahora, si tenéis huevos, configuráis el OpenBus. Y ya, y después de configurarlo, si tenéis más pelotas, lo hacéis funcionar y que os reporte algo. Y ya solamente por eso deberán de pagarte la auditoría, por hacer funcionar el OpenBus. Pues, bueno, hemos vertido mucho esfuerzo en que automágicamente Golismel usa el OpenBus, pilla resultados, los importa, los procesa, los unifica, todo de forma mágica. De hecho, en la web del proyecto hay un how-to paso a paso para toptos. Digo, ojo, no es ofendable, de toptos por mí, que a mí me gusta explicar las cosas como topto. Todo para ver cómo se configura el OpenBus y cómo se pone a funcionar. Bueno, muy importante, sobre todo, cuando trabajas con métricas normativas y todo ese tipo de cosas y cuando quieres quedar bien de cara a un cliente, porque después no las lee ni Dios, es decir, usa estándares. No he puesto más porque se me descuadraba la transparencia, pero aparte también está el... Tenemos OWASP, tenemos el BID, tenemos el TRACKID, es decir, casi todos los que se ocurran. Creo que la lista son 15 o 20, es decir, una barbaridad. Es decir, que usamos. Y esta, la de posibilidad de trabajar offline, es una verdad media, ¿vale? Tú llegas a... Te desplazas a cliente... Bueno, por cierto, estoy todo el rato hablando de cliente, porque es el día a día lo que estamos acostumbrados, o que está acostumbrado cuando te dedicas a esto. Pero vamos, el cliente en tu casa, si quieres probar tu página web, viene a ser lo mismo. Pero normalmente cuando te desplazan al cliente es... Tienes un día 2N para hacer tales pruebas de seguridad y después te vas cagando hostias porque te revocan la autorización y ya no puedes enterar. Entonces, o has hecho bien esos días y coges evidencias que después puedas postprocesar o estás jodido. Bueno, o que coges el peine y las falsificas, pero estás jodido, ¿vale? Entonces, una de las cosas muy importantes es que pillas evidencias, se guardan, y con esas puedes sacar un montón de información después, fuera del cliente en este caso. Parece una tontería, pero eso es del estilo suelto a la bomba, me voy y ya tengo todo. Muchas, muchas, muchas veces es muy útil. A ver si esto pasa. Vale, concretando. Para... ¿Qué hace? Gol y es mero en el fondo. ¿Vale? Pues, prueba de seguridad. ¿Cómo? Pues, tiene un montón de pruebas propias. De hecho, pues, está ahí el lógico que tenemos como logo. Y así, en plan, que parece que es muy gráfico, en plan, de repente, de caja, te coge un montón de herramientas, las usa, a ti te da igual cómo, te coge los resultados, los unifica y los mezcla. Ahora, os comento cómo los mezcla, porque es precisamente diferente de lo que os he contado, de evitar valores repetidos y demás. Entonces, aquí, esta transparencia es uno de los keys de la cuestión. Esta es la siguiente. Es decir, tú le das ejemplo.com, en ese caso, y el flujo de las pruebas pasan por todas las herramientas y pasan por el propio, las propias pruebas internas de golesmeros. Y el key de la cuestión está aquí. El feedback. Es decir, todos los resultados son capaces de realimentarse con todos. ¿Vale? Es decir, que, ponios en este caso, tú tienes el WFUZ o programa que hace pruebas para encontrar directorios ocultos, medio igual el que sea, y te encuentro un directorio oculto con nombre súper raro que es difícil de encontrar. Tú te vas al Nesos, que es escáneros de vulnerabilidades, y le das la URL que te da cliente, que quieres auditar o que te apetece joder ese día. ¿Vale? Entonces, si el Nesos no encuentra esa URL que te ha encontrado, el WFUZ, no te ha encontrado vulnerabilidades. Normalmente lo que te toca hacer es te pilla la segunda URL, haces una auditoría nueva, se la enchufas y así, de forma infinita o hasta que te canses o se te acabe el tiempo, con todo lo que vaya descubriendo. Eso precisamente es lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Todo se realimenta con todo. Así como suena. Quiero decir, un resultado de un WFUZ realimentará a un OpenBus, a un The Harvester, a un... la jeringuilla es un SQLMap, al propio Golismero, a un Nicto, a un NMap, y así, todo con todo. Es decir, esto es una estrella. Esto es un grafo de todas las conexiones con todas. Entonces, imaginaos la potencia que da esto. Es decir, cosas que no puedes encontrar de por sí solo. Es decir, si mezclas fuerzas, si las unes, te da un potencial brutal. Y eso, claro, lo que pasa es que, claro, mezclar todo eso es muy complicado. Que es precisamente la gracia de lo que haces. Mezclando. Es decir, ya tenemos claro una de las cosas chulas que hace. Otra cosa chula conceptualmente que tiene en cuenta. Vuelvo a lo mismo del cliente. Digo cliente aplicado, jaque, cliente media igual. Es decir, cliente. Normalmente, cuando vas a hacer una auditoría para un cliente, depende a lo que sea de cliente, veas a ser una entidad bancaria, que son muy déricas. Que suele ser el ejemplo más claro. Si tú llegas a una entidad bancaria y le dices que te vas a meter hasta la cocina, lo normal es que venga el jefe de turno y te pegue con un palo en los tubillos. Viene haciéndose una cosa así más o menos. ¿Vale? Entonces, pensamos, normalmente te marcan unas pautas además muy estrictas hasta dónde te dejan llegar. Entonces dijimos, eso hay que contemplarlo. ¿Cómo lo hemos llamado? Fases. Dividimos todo el proceso de ejecución, todas las pruebas que se hacen en cinco fases. Las he tratado de poner en un colorcito de menos intrusivas a más intrusivas. Se empieza siempre por la de reconocimiento. Reconocimiento son pruebas sencillas y no cuas que se puede hacer tanto de forma pasiva como activa en la fase, como bien dice, de usmear. A ver qué me encuentro. Siguiente fase, escaneo. Sigue siendo un escaneo, ya es más activo, pero ya hay proactividad por tu parte. Véase por ejemplo un escáner de puertas. Ataque. Ahí empiezas a adalecer al sitio. Sitio host, medio igual. Vamos a ver por ejemplo, ahí empiezas a probar ataques de cross-head scripting, de SQL injection, pero solo los pruebas y solo los detectas. ¿De acuerdo? Entonces, fase de ataque. Y ya la de intrusión es ancha castilla. Hasta donde te dé la mala leche que tengas ese día o la intrusión. Si estás con SQL injection, pues te dumpes la base de datos. ¿Por qué no? Si estás con malware, pues trollinizas la máquina. Eso ya depende de lo que te apetezca o lo que te da mal que el cliente. Y la última fase, es clean up, pues bueno, pues dejas todo como te encontraste. Como te decía tu madre en la habitación, ¿cómo está? Pues así. Entonces, esto, estas cinco estados que pasa una chorrada, si tú llegas a un cliente y te dice, no, dice, a mí, me vas a escanear a ver si tengo máquinas por ahí desactualizadas o lo que sea, te quedarás en escaneo. Y tú le dirás a Mojolismero, no, te quedas en escaneo y de ahí no pasas. Pero si llegas a otro cliente que te exige un poco más, dices, no, yo quiero hacer una auditoría seria, ¿sabes? Que no somos gente seria, no somos un banco. Dice, tiene que trataramos con dinero, ¿sabes? Yo quiero que a mí que me detectéis ataques. Para ataque. Y estás aburrido en tu casa por la noche y te queda la máquina de vecinos, que se joda, intrusión. Todo para adelante. Y, un último detalle, las etapas, no se ejecuta en etapa y ya está. Eso es un ciclo. Quiero decir, se ejecuta reconocimiento, se ejecuta hasta clan up y vuelve al principio. Clan up o la etapa que tú le habías dicho. Se le dice que te quedas en scan, ricón, scan y vuelves a ricón. ¿Por qué? Porque en scan puedes encontrar cosas con las que la etapa de reconocimiento se realimentará. Y con recón puedes volver a encontrar cosas que se realimentan la etapa de scan y así hasta hasta el infinito, ¿no? Porque hay un par de formas que le hemos puesto cotas para que esto se ejecute forma infinita, pero sí para que esto tenga sentido. Si te encuentras algo en una fase de un dump y una base de datos que puedes usar posteriormente, lo lógico será que lo pasarás a reconocimiento a ver y encuentras algo. ¿Perdón? Pues esta división es otro de los motivos por lo que pensamos que Golimero es interesante porque te deja acotar hasta donde tú digas exactamente. ¿Vale? Este churro no es un pseudo esquema cutre de porque yo digo todo el rato unificar información, unifico datos, pam, pam, pam. Dices, sí, pero eso está fantástico, pero ¿cómo unificas eso que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Bueno, así de forma muy grosso modo lo que hacemos es tenemos tres grandes grupos de tipo de información. Bueno, de datos porque hay un tipo que se llama información. Tenemos un tipo que es recurso, recurso entiéndase un IP, una URL es un recurso, un host es un recurso, todo aquello que tiene la entidad suficiente y que puede tener otras subcosas. ¿Vale? Información que ¿qué es una información? Cosas que puede tener un recurso, en vez de ser una página web normal, puede tener su código HTML, es una información. Puede tener asociados correos electrónicos, ¿por qué no? Y cualquier tipo de cosa que se pueda encontrar que se os puede imaginar que es información y que no es la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Y bueno, y la vulnerabilidad, vulnerabilidad por su propio nombre, cualquier vulnerabilidad que se os ocurra, cuadra ahí. Y ahora la pregunta, ¿por qué las relaciones? ¿Por qué todo se relaciona con todo? Porque si lo relacionamos todo con todo, después podemos trazar y seguir absolutamente todo el recorrido de cómo, dónde, cuándo y en qué y de qué manera pasó esto o por qué. Véase, si tú te coges una SQL Injection, si tiras del hilo y dices, ah, pues SQL Injection también estos recursos asociados a estos HTMLs, pero al revés, exactamente, vale, tengo un HTML, tiras del hilo y sabes los SQL Injection asociados con los recursos, es decir, es sencillo, pero complejo a la vez, laborioso. Pero claro, haciendo esto podemos tener cosas como estas. Tenemos, me voy a perdonar que beba agua porque se me está quedando la lengua como un gatete. A ver, tenemos un sitio, site.com, ¿vale? Y en fase media igual se descubre otro recurso asociado. Véis que todas las relaciones eran también reflexivas. ¿Cuándo dices? Pues bueno, deberías de saber que un sitio tiene su subdomina asociada y a partir de que sale. Y fijaos que no hay dirección, no hay dirección, es bidireccional. ¿De acuerdo? El devsite.com está realizado con site y viceversa. Y las cosas, una de las cosas más importantes que refleja esto, mirad por ejemplo el DNS CNAME, ¿vale? No me domino. Bueno, tipo DNS, en este caso CNAME, que representa el devsite y puede representar el site. Pues está relacionado con los dos. Pero, más importante todavía, fijaos, un XSS está relacionado con dos tipos de datos, con un site.com y un HTTP request. Request, ¿no? Sí. ¿Por qué eso es bueno? Imaginaos que tenéis dos subdominios que son la URL es exactamente igual, parámetros id igual a a, ampersand, pp igual a b y así sucesivamente. Tenéis otra URL que es exactamente igual, pero con un subdominio que es dev, que lo más probable es que los desarrolladores lo vean colgando ahí y cuando está producido lo colguen al otro sitio. ¿Vale? Realmente, si encuentras la misma vulnerabilidad y se explota de la misma forma y afecta a los mismos parámetros, realmente es la misma vulnerabilidad que afecta a dos sitios diferentes. Normalmente y típicamente lo que hacen las herramientas es que te reportan dos vulnerabilidades y después ya tú en tu alegría hay tu alboroto cuando te toca por las correlas. Que es lo que decía que eso es un dolor de huevos con perda. Entonces, en este caso no. En este caso tienes dos vulnerabilidades, tienes dos sitios diferentes, perdón, con una SQL Injection pero que hacen referencia al mismo SQL Injection. Es decir, no hay que repetir la información. La vulnerabilidad es la misma pero afecta a dos sitios. Es decir, es la misma ocurrencia. Precisamente por eso el XSS, bueno, aquí en este caso está el HTTP request pero ligarlo al DevSite entonces evitas los duplicados de información y la trazabilidad así es fácil y sencilla. Bueno, ya no es que sea fácil, es que se puede hacer. De la otra forma necesitas un post procesado para hacerlo. ¿Vale? Entonces, nos quedamos con que así es fácil correrle y se evita la duplicidad. ¿Vale? Y diréis, ¿esto es que te me da caso? No, después de un rato relajando que al menos nos reamos otro poco. Dame el sonido. El camarero dice un vaso de leche y una gamba. El camarero se lo sirve, el tío coge la gamba, la pela, la azúcar dentro del vaso de leche y se la come. Y le dice el camarero, digo, perdón, cabrero, pero es la primera vez que veo una cosa igual. Le digo, y la última, digo, ¿por qué está de malo esto que no se puede hacer idea? Oye. Vale, después de la serie un dato entera de turno, ya sabéis, después ha hecho una risa, seguimos. Vamos con la siguiente, tonta. Venga, a ver, esto está muy bien, mucho diagramita, mucho botoncito, pip, pip, qué bonito es el PowerPoint, pero esto, ¿para qué le vale esto a un auditorio de seguridad? Que es lo que nos interesa a fin de cuentas, ¿no? Una de las cosas que es de lo que más chulo es, es decir, que el típico script rápido que te tienes que hacer y que lo que era su script rápido en su principio se convierte en un script de una semana porque no has encontrado la librería que te parsea no sé qué herramienta que querías porque eres el tipo de dato no sé qué, no sé cuántas tal, pues resulta que no funciona. Entonces, lo que iba a ser dos horas resulta que es una semana. Como probable, yo di, bueno, yo di por hecho que todo habéis hecho auditoría y si no lo imagináis. Es decir, cuando estás haciendo una auditoría y dices, necesito una cosa rápida, venga, te lo coge en un momento, ¿en qué lenguaje? En ensamblador, rápido, venga. Dices, necesito algo rápido, pues te coges y te pegas ese script de aquí, de allá, esto, lo otro, y yo te digo, es una mierda, con perdón, porque siempre repites código, siempre necesitas reutilizar cosas, que te las dejas tras un carpeta pero misteriosamente ese código no se ha pasado. Entonces, la idea es que viene muy bien para hacerte el típico script de tu día a día que necesitas para 15 minutos y no puedes perder más porque te importa una leche de la librería que no sé qué, lo que quieres es que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, con cuatro pasos, chorras, te haces un plugin que funcione y te haga lo que necesitas en ese momento. así de forma genérica es golizmero que tiene una plantilla de plugin, copias, pegas, en la fase que tú quieras que se ejecute, ¿vale? Defines el tipo de información que tú quieres recibir, véase, cada plugin es capaz de recibir uno de esos tres tipos de datos que os he mostrado ahí. Pues, por ejemplo, yo estoy haciendo una auditoría y necesito que aparte de todos los resultados que me ha sacado el net, sustando ese qué, cada vez que me encuentre una página HTML, dámela que yo de ahí quiero extraer las pollas así que me pone Danito. Ahora que me voy. ¿Sabes? Entonces, una de dos, o coges y te haces todo el código, te la pasas todas las herramientas y después te haces un montón de graphs que son fantásticos o dices, o te haces el script adrede o esta es una tercera opción que es hacer eso de forma fácil. ¿Vale? Entonces, te defines el tipo de entrada HTML y después le dices, ¿qué quiero hacer? Pues, bueno, por lo que quieras de buscar una cadena de texto, quiero buscar un correo, lo que tú quieras. Te picas tu código y le dices, hago el inmero, ejecúta te norma y corriente y él automágicamente coge el plugin de forma automágica. Esta palabra es que me la dijo Mario y me encanta. Es decir, automágica te la coges, eso funciona y ese resultado automáticamente te lo añade en el informe. Es decir, vamos, ya más cómodo es más cómodo dictarlo y que te lo escriba, ¿sabes? Más. Otra cosa que al auditor que lo he pedido hilando con el principio le viene muy bien. que esto, bueno, lo he dicho 200 veces como está la otra persona que voy a decir. Sí, coges de Harvest, OpenBus, Nmap, cualquiera de ellas y todo eso lo quita los falsos positivos por un lado, quitas las cosas típicas que te sale de information que no te valen para nada solamente para cuando encuentras otras cosas que están muy bien para decir y que el cliente piense que has trabajado. Te quitas todo ese tipo de cosas y te haces tu doc, tu Excel, tu HTML o lo que te pida el cliente. Eso, hacerle un a uno pues al final pues toca las narices, ¿qué voy a decir? Y una tercera y cosa muy, muy, muy importante, es decir, la presentación lo es todo. Quiero decir, tú puedes hacer una editora que te cagas, puedes haberte metido en la base de datos de la NASA y ponerle un mensaje a todos que le ponga hola mundo, soy yo, aquí es mi culo, lo que queráis, pero si eso no lo reporta de forma bonita, el jefe yo voy a decir, pues que has estado haciendo dos semanas, tú te piensas que te pago para que me enseñes el internet negro ese. Matiz, el internet negro es como mi novia le dice a la consola de Linux, ¿vale? A la consola. Dos semanas ahí con el internet negro, pues tú, ¿qué haces? Pero, pero, pero vamos a ver, entonces, si las cosas no están puestas de una forma que se entiende de forma fácil, sencilla y muy vistosa, parece que no hemos hecho nada. Que a veces puede ser que sí y a otras veces puede ser que no. Oye, mira, pero a menos que lo parezca. ¿Y qué pasa de eso? Que eso viene a ser palo, 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 o con ese dañito, el pie aquí. O que te ha dado hasta por todos lados. Sí, voy a poner otro vídeo que me encanta. Algo así puede pasar. Audio. Audio. Golpe de remo. Reírse de mis sandalias. Golpe de remo. ¿Remar en la canoa del colegio? Oh, eso sí que es el golpe de remo. Pues un poco la ilusión del golpe de remo es cuando el jefe dice no, hostiazo, golpe de remo. Que no, que tan no sé qué. No, que de verdad, te lo juro, que he trabajado. Golpe de remo, hostia. Entonces, pues habrá que decir, tendremos que cuidar la presentación y que parezca que nos está agurrando. Allá te lo da golis mero bien hecho, con un informe súper chulo, bonito, y que ya una persona que sabe más que tú lo habrá hecho. Y más que yo, porque lo ha hecho un diseñador que la verdad que es bastante bueno. Entonces, pues nada, unificamos resultados y la segunda línea importante, pasar de hacker a cliente. Es decir, a un jefe, olvídate, no es algo que usen el SQL Injection ni le importa. Significa que cuánto me va a costar arreglarlo. Y pónmelo de forma bonita y con gráficas, para pintar, que es lo que hago. Entonces, muy importante lo último, presenta bien y fácil los resultados. ¿Vale? Este es un informe que lo generé anoche, de hecho, antes de venir, que presenta ahora mismo golis mero. ¿Vale? De momento, solamente está, solo genera reportes, bueno, en HTML, en RCT y en texto. Pero bueno, oye, no está más del todo, ¿no? Estamos en proceso de hacer el todo con resumen ejecutivo y todas esas cosas. Pero bueno, si quitas el ojo y le pones, ya es algo presentable, no como la salida del SQL Map. Que copiar y pegar la salida del SQL Map en un informe o una cajita de texto. Te llaman seguro para explicarlo. ¿Vale? Bueno, y aquí he puesto demos. Yo, bueno, os voy a hacer algo y tal. Pero, a ver, no quería daros el coñazo porque de momento la herramienta es herramienta Joaker, quiero decir, que es todo línea de comandos. y os hago unas cuantas cosillas si os parece y bueno, si os pongo a correr algo primero va a tardar un huevo. Anoche, como ha hecho todo el resto, grabé un vídeo súper chulo. Funciona. Digo el vídeo por eso puedo pasarlo para adelante. Os lo voy a poner para que veáis que esto no me lo he inventado del todo. Aparte sí, pero no del todo. Entonces, a ver. Ah, sí se ve. No sé si se ve que me da a mí que va a ser que no. Bueno, espera un segundo antes de seguir. Veis que he hecho hay una cosa rara que pone underfucking y demás. Cuando estaba probando la herramienta llegó un momento en el que quedaba feo tirarle tantas peticiones a Terra. Terra es una web que odio profundamente porque su portada tiene 600 enlaces. ¿Vale? Es una manía insana y sin ni cabeza pero mira, tengo manía. Entonces, como llegó un punto, insisto, en el que ya quedaba feo y al hacerle tantas peticiones dijimos, bueno, necesitamos algún sitio para probar. Entonces, como buenos frikis programadores pongo haciendo un sitio. Entonces, el sitio web en cuestión se llama underfucking. es un palabra mío hasta que después descubrimos que es dejar insatisfecho sexualmente a una persona. Lo descubrió Mario. Es verdad que es lo peor. Dice un aire urbano. Me lo han contado que eso pasa. y mira, el sitio se lo voy a enseñar porque es un sitio hecho en Django. ¿Vale? Y lo que te hace es te genera contenido de forma completamente aleatorio y que veo que con la resolución aquí deberían de salir más opciones pero con la resolución pues se lo come. Pero bueno, mira, si generas aquí se sale un montón de links. Los links se generan en runtime. No existen realmente. Si tú le das aquí el texto a base de canela de Markov te lo genera. Se supone que pone algo aunque esto es mentira. Que anda de Markov para estas cosas y para sacarlo que a la gente es fantástico. ¿Vale? Y te pone aquí unas imágenes y demás. Es decir, todo, todo, todo se genera de forma aleatoria. Las imágenes se coge tal el texto y de hecho como no sale el enlace ahí lo pongo admin simula las páginas de error. Si volvemos a cargar ¿Os suena esta página de error? Son clonadas de los diferentes navegadores de los diferentes servidores de Apache, del Nginx, del Internet Information Server. ¿Por qué? Porque si no como le eché probamos si hay una página de error tendremos que simularlo. Entonces, pues bueno, underfacking es un sitio de prueba. ¿Vale? Digo, porque la prueba es que va localhost y demás va a este sitio. Está en mi repo de GitHub si lo queréis probar si os agurrís tanto. ¿Vale? Demo. Entonces, me he perdido así un poco. Ah, vale. Digo, porque veis que aquí lo que hago es levanto el servidor. ¿De acuerdo? Ahora si queréis lo lanzo y yo cuando se me acabe el tiempo pues lo corto. Pero es que así parece que era demo con el vídeo que va muy bien. ¿Veis? Sitio... Mira, ¿veis? Aquí sí que se ven las opciones. ¿Vale? Generamos cosas fantásticamente. Mira qué bien que va. Las fotos son de la NASA por cierto. Son súper chulas. ¿Vale? Vamos para adelante. Esto es la consola de depuración de Django y ahora le lanzamos golimero. Tú golimero cuando le das empieza a soltar y mierda a Cholón. ¿Vale? Si os fijáis por ahí esos son los resultados del Nicto. Está tirando el Nicto por debajo que por cierto el Nicto tiene una fama que te cagas pero el 99% son falsos positivos con 1% de error. ¿Sabes? Si fijáis un montón de SVDB tal, no sé qué. Esto si tú lo tiras cuando estás curando queda súper guay. Parece que estás con cosas chulas pero bueno. Lo que... ¿Ves? Por eso he puesto el vídeo porque así lo puedo ir pasando. A ver. ¿Ves? Confed va encontrando vulnerabilidades. Las va reportando en consola y después genera el informe. ¿De acuerdo? Si esto a la vez lanza OpenBall lanza Atay el OPMAS en ejecutarse tarda muchísimo el Nicto tarda muchísimo las pruebas internas que hace tarda muchísimo ¿De acuerdo? Y esto es el reporte churrimongui más feo que el ASANQ que vuelca en consola. ¿Vale? Sí, es feo lo sabemos es como que tiene un hijo feo pero hay que quererlo pues igual. ¿Sabes? Pero ¿Vale? Mira, aquí ya te pone si la tengas para arriba desde el final bueno, la sumarización bueno, el resumen disculpar y tal y la web si la voy a poner el punto HTML que genera para que veas que no me lo invento todo solamente de forma parcial ¿Ves? Que es el informe que sale antes pasa que con la resolución esta fantástica pues se ve un poco como una mierda. Mira, os nos pone el tipo de vulnerabilidad que ha encontrado y si le damos nos da los detalles de cada vulnerabilidad ¿Vale? Es decir, el recurso asociado si es una aplicación web vulnerable con todo el texto que lleva asociado etc. Además podemos clasificar vulnerabilidades por vulnerabilidad o por recurso. En este caso no tiene sentido porque le hemos lanzado contra localhost pero imaginaos que os lanzáis contra mi coleguita Terra si tú te pones a editar Terra la cantidad de subdominios que salen bueno de hecho cuando lo presentamos en Hamburgo en la OAS lo lanzamos contra Facebook lo lanzamos cuando llegamos y cuando nos fuimos dije me cansaba vamos a cortarlo y la cantidad de subdominios que saco ahí eso era es decir te puedes hacer un traje así con las letras todas las que había era una barbaridad entonces esto de punto de vista cuando quieres echarle un ojo a todo lo que te ha reportado y demás es muy cómodo aquí no parece tan cómodo porque se ve ya tengo muy pequeñito y tal aparte va chorraditas que esto me empeñe yo con fe vas escribiendo aquí en line te va filtrando ¿vale? eso es una tontería pero quiero decir el HTML es un HTML portable quiero decir no lleva ninguna dependencia por no llevar no lleva ni la imagen de forma dependiente está codificada en base 64 la información está toda en el HTML vale sí el HTML ocupa un huevo cierto pero tú coges te lo comprimes se lo mandas a quien sea y ya tiene toda la información del informe ¿vale? yo suponiendo que tienes el HTML eso ¿no? entonces voy a volver a la presentación como se me olvidó ponerlo por la presentación que me he dado cuenta aparte de todo esto Golimero automáticamente cuando va haciendo pruebas va guardando todos los resultados en un SQLite 3 perdón de momento en un SQLite 3 configurable a un Postgre a un MySQL a lo que se diga bueno es decir ¿por qué esto es importante? porque no solamente te lo guardas sino que prueba que hace prueba que guarda quiero decir que si en algún momento Golimero por lo que sea peta si en algún momento el sitio web te banean y peta es decir toda la información que tienes previa la tienes guardada no has perdido nada de hecho Golimero tiene una opción para continuar donde se quedó tú te coges tu información y dices me quedé aquí sigue donde te quedaste al Plim se realimenta exactamente igual todo exactamente igual si alguna vez habéis tenido que hacer algo y a medio el cliente te llama no es que los de sistemas te han baneado en el Firewall dices después de tres días y me llamas ahora ¿sabes? pues es una cosa que duele y jode bastante si con respecto a eso ya queda bueno vale ¿qué es lo siguiente? aparte de lo obvio que se integran más herramientas ¿de acuerdo? el listado completo lo tenéis en la página web y demás hay bastantes ¿20 minutos? no joda si que sigo contando yo después bueno bueno hay un huevo de herramientas es decir falta poder integrar muchas herramientas el XSSR el W3AF imaginación al poder Metasploit que es una de las cosas que Mario tiene en sesión para hacer un autobomb que le encanta si tú lanzas goles mero y dices venga ponerme la máquina y me sacas todo lo que pillas que es gratis pues venga los informes ¿de acuerdo? es decir ahora mismo generamos NRST y tal pero el siguiente genera en un doc que pueda presentar al jefe sin que te dé vergüenza ¿vale? con su resumen ejecutivo sus cajitas sus grafiquitos y todo ese tipo de cosas la interfaz web que están trabajando en ella va a ser una interfaz para seres humanos normales del estilo quiero romper esto quieres que te pillen no rompelo ya ¿vale? se sabe los teclados binarios ¿vale? para quienes que te pillen no o me siento rebelde que lo intenten y bueno mejoras trabajamos en filtrar falsos positivos que es uno de los principales problemas ¿de acuerdo? una aplicación móvil que está se está trabajando en ella sobre todo cuando he oído a Danito me ha recordado mucho cuando estás te dicen tienes que iniciar una editoría a las hora x y como Danito ha sacado el script y no lo tenía entonces dice pues voy a conectarme a la aplicación móvil del Nessus que ellos dicen que funciona pero es mentira te levantas dice las 7 eso no es de gente de bien levantarse a las 7 te pones así iniciar y le das inicio a la aplicación y peta dice mierda es decir una aplicación que funcione para el móvil y por supuesto detectar nuevas vulnerabilidades ¿vale? como último la licencia GPL2 control c control v software libre os animo de verdad a que copiéis todo el código que os apetezca es decir el otro día me preguntaron oye ¿cómo hacéis para lanzar el NMAP? ¿pasear resultados? ¿la salida? tal no sé qué digo tío con toda la confianza del mundo métete mira el código lo copias y lo pegas en tu herramienta úsalo para eso está para eso está para eso es software libre y si mira si te animas nos quieres mandar un parche quieres hacer pues yo que sé un plugin que haga lo que sea mira bienvenido es bueno y ya como último aparte ya he vendido mi moto y tal animo así un poco a la gente si veis que os aburrís mucho no tienes nada mejor que hacer los amigos nos llaman yo que sé que piquéis si os apetece picar plugin de Golismero que estéis invitados para que veáis que no os miento del todo la documentación mira que guapo me ropo el aquí ah vale ya estaba previsto en la web tenéis en formato perfectamente Python es decir siguiendo la normativa y la nomenclatura toda toda la documentación del API todo lo extensamente documentado que creemos necesario de casi todo de lo que queréis hacer está documentado en el API quiero un tipo de dato que tal no sé qué lleva el parámetro no sé cuánto al API está una cosa muy importante y que nos hemos esforzado mucho es Python no lleva tipo de datos al uso como un Java o como un P todos los tipos se definen en tiempo de ejecución entonces eso está muy bien es cómodo es una mierda pero a la hora de documentar cuando te dicen parámetro a función vale esto es no sé qué vale y qué tipo es no sé si alguna vez esto os ha pasado pero es un problema porque dices vale tengo que enviarme el código fuente para ser sin que esperas un string un IO o un vete y busca qué entonces aparte de la documentación están todos los tipos de datos específicos cuando tenéis que hacer este tipo de cosillas y con respecto a mi documentación en el repo oficial que es quizás bueno ese no este es el desarrollo vale cron alia friki mío golismero barra golismero es el repo estable y ahí tenéis documentación del típico que tiene started o como se diga en inglés de verdad no en inglés de garrafón instalación uso básico comando muchas capturas de pantalla súper bonitas en el blog incluso ponemos a ver si no a ver si no quedó más del si va a quedar más por esto necesitas red digo para qué entonces pues no lo voy a enseñar pero bueno tenéis un par de manuales como configurar el open paso a paso pero te cuánto julio 10 up 15 mira que lo estoy intentando pero es que no me da para más total que te hay documentación para aburrir y lo que no sepáis hacer nos lo mandáis y nosotros no os preocupéis que respondemos absolutamente todos los correos en extranjero o en español como más redonde vale y a ver vale este me lo encontré hace un rato y ya está preguntas sugerencias varias coño si preguntas y todo que ilusión si en los los informes si vienen para fraseados o les pones el loro mitzum donores como como perdona así he ido muy rápido hablo un poco más alto que esté más alto con una tapia bien los informes cuando generamos informes habrá que explicar tenemos la vulnerabilidad de X o le ponemos dorum ipsum no 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 es decir eso no está con ganas de Markov a ello nos parecía un poco feo no se cogen de dos fuentes todas las vulnerabilidades las tenemos nuestras definidas en nuestro formato de tipo de datos cada vulnerabilidad tiene su descripción picada a mano bueno miento es decir tendrá su descripción que es lo siguiente cuando me dejen tiempo para escribir un poco de código entonces directamente de cada vulnerabilidad tiene su descripción sus fallos sus soluciones y el texto bien escrito además lo que hacemos es por ejemplo el Nicto aunque falle más que una escopeta feria sí que te devuelve el texto el OpenBus te devuelve su texto es decir explicando el porqué cómo y de qué manera eso es lo que te muestra en el informe el Oren Nisson estaba un poco feo y una segunda sería he visto que ahora tienes que poner también en PDF sí en la explotación con regalitos sin menos no no el regalito para la versión pro cómprate tu licencia y llévate tu trollano coña muchacho bueno ahora lo has nombrado lo de la versión pro pero bueno mi pregunta era para eso si habéis pensado un poco para que sea más sostenible una versión pro y en ese caso qué diferencias un poco va a haber porque si ahora es totalmente GPL se va a ver una versión pro cerrada o cómo se va a hacer esa diferenciación si habéis pensado algo un poco mirando más cara al futuro si empezamos a utilizar el programa a saco entiendo hoy no he venido con la camiseta de come pollas pero qué decir de mi empresa pero en el fondo es decir el desarrollo lo ha pagado mi empresa quiere decir yo llevo 6 o 7 meses currando en esto Mario y el otro no porque no quiere ojo porque se preferen estar en OpenSup pero es decir que lo quien paga el desarrollo y quien está detrás y que lo va a seguir manteniendo en el fondo hay una empresa detrás porque es que le interesa muchísimo que es una parte de su producto entonces el modelo un poco del estilo que hace Rapid7 con los diferentes programitas que tiene la versión OpenSup así a muy grosso modo es OpenSup para herramientas OpenSup versión pro para herramientas pro es decir si tú pagas una licencia al Nesus pagando la licencia pues usalo con GoLinsmer el resto el resto es OpenSup es todo completamente OpenSup todo el soporte mantenimiento tal obviamente eso es lo típico es el típico servicio que se da por supuesto sí que se forma esa medida ese tipo de cosas pero ha sido un poco general OpenSup con OpenSup de pago con de pago sigue muy agroso por aquí venga buenas una preguntita que se me estaba ocurriendo si por ejemplo alguien te quiere mandar una contribución alguna herramienta para integrar ¿tenéis algún tipo de requisito que decir? si yo os mando un script marranísimo que tengo integrado o por ejemplo tenéis algún requisito de no que esté que esté sea una herramienta que se pueda encontrar cualquiera en una Cali o en una Backtrack o que esté en esta lista o que esté en el top X de la ya he pintado alguna lista de esta herramienta no sé si me sí 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 aquí va mi script super guarro integrado con Golismero tengo mi script guarro me molaría que apareciera en Golismero y usarlo y tal a ver si tiene una lista sí sí te entiendo vamos a ver nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo porque en el fondo somos dos que estamos picando código y uno de ellos Mario la hace por amor al arte entonces es decir vemos una herramienta interesante y la transformamos que en empleada de la reescribamos si se puede importar importamos si es mejor reescribir cierta parte reescribe es decir analizamos caso a caso ¿vale? si no es ni sota ni caballo ni rey es decir por ejemplo de Harvest si una de las herramientas del cuerdotal nos costaba menos reescribirla que tratar de adaptarla por cómo está cómo está implementada ¿verdad? entonces Golismero por cómo funciona por dentro hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta del estilo el número de conexiones simultáneas a un host no puedes superar una cierta cantidad no puedes siempre tienes que tener una serie de requisitos y de restricciones entonces si la herramienta no lo permite tenemos que forzar entonces analizamos caso a caso otra cosa muy diferente es que diga venga me voy a picar un plugin en el formato Golismero y os lo envío nosotros lo probamos funciona si le si queda alguna pincelada de maquillaje alguna chorradita se le da y no para arriba al repo y a correr fantástico que están agradecidos y la siguiente cerveza de la primera invitamos nosotros pero la primera solo que os sale más barato haceros un traje cuando has hablado del ciclo y de los estados has mencionado que hay como dos criterios de parada pero no has explicado muy bien cómo funcionan ¿cuáles son? vale criterios de momento tenemos varios uno por ejemplo depende de lo que estés auditando si auditas una web le pones un número máximo de enlaces auditar o de links un número máximo de profundidad número máximo de puertos número máximo de host número máximo de llamadas a una herramienta todo eso por defecto pero lo que dices al principio es decir o lo pones unas cotas o como tengas una web de aseterra que tú le haces una petición DNS mal formada y te devuelves siempre un cname que se inventa en ramp time te jode entonces efectivamente hay una serie de cotas para filtrar precisamente para que te eviten que te reviente o para que algún cabrón te ponga la cabecera de respuesta HTTP RM menos RF o un código de Python o cositas de esas por cierto si tenéis os aburrís en la página de Navaja Negra podéis hacer un WG un NECAT y lo dejo y pero sí hay varias cotas solamente digo sobre todo haciendo ese número de enlaces recursos y de cosas que se van descubriendo Hola enhorabuena por la presentación cuando ejecutas Golismero teniendo en cuenta el número de fases que hay las iteraciones que puedes hacer y sobre todo si lo lanzas contra los portales que te gustan ¿hay alguna forma aparte de mirar el internet negro de saber cómo va la evolución del progreso? De momento no por eso que pone a futuro el interfaz de usuario que no he tenido preparando las conferencias y demás no he tenido tiempo físico de hacer cómic pero la interfaz web está hecha está hecha esperando subirse para que sea además se va a parecer mucho a Lucanfield en eso el estilo incremento tal para que sea cómoda mira venga dale Julio yo solamente quería saber por qué GPL2 sino GPL3 porque si usamos GPL3 en vez de GPL2 no nos permite hacer ciertos licenciamientos a posteriori y porque ciertas cosas herramientas GPL2 que queramos integrar después chocan la una con la otra y hay más herramientas GPL2 que GPL3 aparte que la GPL3 en mi punto de vista ya se le fue la pinza estos son religiones cada uno sus gustos cada uno tiene su culo y le huele mal el resto ¿más? cobardes claro muchas gracias 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 ¡Gracias!